Una unidad del transporte público fue consumido por las llamas, luego de sufrir una falla mecánica cuando circulaba a la altura del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias en la venta del astillero. Cerca de las 8 de la mañana, el chofer de la ruta 170B baja a pasajeros cuando del chasis salieron llamas y posteriormente se escuchó un estruendo. El chofer y pasajeros resultaron ilesos. Pasajeros señalaron que desde metros atrás, el camión ya olía quemado. Fue hasta que descendieron de la unidad cuando las llamas fueron más evidentes. Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.